Música Un importante y fructífero esfuerzo están realizando los profesionales del Centro de Salud Familiar Apoquindo para detectar precozmente eventuales casos de tuberculosis entre sus usuarios. Este SESFAM superó con creces la meta que el Servicio de Salud Metropolitana Oriente establece de análisis de posibles afectados con esta enfermedad enfocados principalmente en pacientes que presenten síntomas respiratorios, tos y espectoración por más de 15 días. Afortunadamente de este universo investigado los casos positivos fueron muy escasos. La tuberculosis continúa siendo un problema importante de salud pública en nuestro país. A pesar de que han ido disminuyendo los casos a través del tiempo. Y nosotros como establecimiento estamos preocupados y hemos hecho grandes esfuerzos para pesquisar precozmente esta enfermedad en nuestro paciente. El Centro de Salud Familiar Apoquindo realiza además periódicamente una campaña informativa para prevenir la tuberculosis. Música El Centro de Salud Familiar Apoquindo realiza además periódicamente una enfermedad en nuestro paciente.